Queridos amigos, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos, Temo Corona. Esta calle la fue solicitada en Cabildo, fue solicitada aquí en Culiacán, para la pavimentación en la calle 8 de Septiembre, aquí en la colonia, es de Septiembre, ya está próximamente por inaugurarse con alumbrado, todo, en esa calle, estoy muy contento porque en esa calle hay una señora pues que ve muy poquito y ahora ya no va a batallar para sacar la basura porque anteriormente tenían que bajar la basura hasta allá abajo, pero ahora la señora ya no va a batallar, ya el camión de la basura va a pasar por aquí y gracias a Dios, pues tuvimos el gusto de haber solicitado esta calle, haberla pedido desde hace un año porque la solicitamos el 31 de Enero, vámonos hasta arriba plebillo pues, vámonos, la solicitamos y vean nada más estos chamaquillos, bien contentos, vamos a tener que solicitar unos topes también vamos a solicitar unos topes para que no vayan a salir volando y esperemos que les guste porque esta es la forma bonita en la que uno de niños se divertía y estos viejones, así se divierten inga tu meche, me voy a ir corriendo detrás de ustedes machín me voy a ir corriendo, me voy a poner de trucha eh ah, allá está una loma allá está una loma que los va a detener también por si por si llegan a rampear ahora sí vamos a ver cuál de los dos corre más rápido, ¿no? el perro el perro el perro el perro pues qué gusto ahí con el alcalde Juan de Dios Gámez calle 8 de septiembre, la colonia 16 de septiembre ¿ah, están listos? en el carrito, ven, ven ahora sí, ven ¡Ah, está listo! no, ya no voy a ir ¡Ah, me voy a ir! ¡In gato mecha! ¡Ah, no! ¿Estás detrás? Ay que barro No, sentí que me iba a ir de hocico Sentí que me iba a ir de hocico Y tiene mucha viada Vamos a solicitar también la limpieza El ayuntamiento de Culiacán Y acondicionar aquella área también Para un campito de fútbol Aquí hay una cancha de básquetbol multiusos La cual sirve para hacer varios deportes Y allá está el centro de salud del mirador Así que, pues muchísimas gracias al alcalde Que escuchó la petición que le hicimos Alcalde Juan de Dios Esperemos poder sacar adelante las demás calles Que pues realmente esas personas no han tenido calle Prefiero aventarme el ruedo Buscándole soluciones A las demás calles Así que ahí estamos pendientes Saludos a todos